Esta es de esas historias que es difícil de creer, pero más aún de contar con lo que implica, pero aquí estamos. Nací en un pueblo pobre de la costa sur de Puerto Rico, no terminé el primer semestre en la universidad Y aunque en algún momento fuimos bendecidos con dinero, vi que la pobreza estaba en la mentalidad Te lo cuento como es porque también salí del fin, las oportunidades que no puedes ver te dejan de existir Yo sé ver a alguien registrarse pa' estudiar, para flipear un octavo con el préstamo estudiantil Familia que te roba porque el vicio va primero, y todos quieren ser el que les vende ese mierdero Lo que es que un supuesto amigo te queme un trabajo entero, y coger un pasaje para reponer ese dinero Lo que es ver un cuerpo solo en las noticias, sabiendo que tiene su nombre en tus llamadas recientes Ver personas llorando en su funeral, escuchando música que trata de matar más gente Suena increíble, pero de donde yo vengo esto es lo más normal Es parte de la isla del encanto Puedes bajar y verlo por ti mismo si no me crees No es bonito quizá, pero es real Ver disqueras lamentando que hay otros raperos muertos Y dicen tienes que hacer maleanteo mientras yo pago Comprar una dirección, pagarle al de al correo Coronar para después pensar qué carajo yo hago Montar a la persona equivocada en tu carro Y ver como tu sopa asesinar a alguien desde ahí Su blanco no estaba, pero su jugada fue de genio Toda la investigación me iba a caer a mí Yo sé lo que es casi perder la vida o la libertad Agradecer el poder volver a empezar de cero Hacerme promesas y entender que en realidad Gracias a Dios que lo único que perdimos fue el dinero De los diez países con mayor tasa de homicidio en el mundo entero Seis de ellos son latinoamericanos Nos han enseñado indirectamente que Si hay hambre y no hay nada que comer Nos comemos uno al otro Y luego lo glorificamos en la música